Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Muchas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Soy la nutrióloga y health coach Mariana García Sarkis y el día de hoy nos toca nuevamente nuestra sección de balancear y porcionar. Hoy vamos a tocar las 5 mejores comidas para reducir de peso y les voy a dar las mejores opciones de sopas, de platos fuertes, de postres y bueno pues vamos a comenzar. Número 1 tenemos por aquí la sopa de verduras. Esta es una super opción si nosotros queremos empezar nuestra comida con el pie derecho porque nos va a ayudar a que nos empecemos a llenar y además pues va a tener muchas vitaminas y minerales. Recuerden solamente cocinar su sopa con la misma agua con la que ustedes cosieron sus verduritas porque ahí se quedaron muchas de las vitaminas y también de estos minerales. Vamos a empezar con esto. Si ustedes lo quieren hacer en forma de crema está muy bien. Solamente utilicen agua y leche vegetal. Eviten ponerle harinas, eviten ponerle condimentos extras, sobre todo todos estos sazonadores que vienen en polvo porque tiene muchas grasas artificiales así como también muchos químicos. Estos los vamos a hacer un lado y solamente utilizar sal, ajo, cebollita, una otra hierba que ustedes quieran usar. Por otro lado vamos a pasar a lo que sería el arroz y las pastas. El arroz yo les sugiero de preferencia que sea arroz integral. Solamente recuerden que de pasta y de arroz por media taza es un carbohidrato y vamos a tratar de no consumir más de uno por comida si queremos reducir de peso y si queremos mantenernos no más de dos. Entonces si los pueden consumir de preferencia que ambos sean integrales y la forma de cocimiento pues va a ser con algún tipo de salsa de jitomate. Eviten las salsas blancas, todo lo que es cremas con quesos y todo esto. Además de que saben que yo no recomiendo los lácteos pues también viene mayor cantidad de calorías. Así es que esto sería buena opción. Y por ejemplo con lo que respecta a la sopita de pasta, no, que esta sería ya nuestra número tres. Si la pueden consumir pueden hacerse a sus hijos pero nuevamente utilizando jitomate molido y ya nada más se va a sazonar. ¿Ok? Ahora otra opción en este caso sería la sopa de lentejas o la sopa de frijol. Aquí vamos a tener proteína vegetal así como también carbohidratos. Sí se las recomiendo nada más que nuevamente midan las cantidades porque igualmente en media taza es un carbohidrato. Y por último si ustedes salen a comer fuera solamente pidan en un momento dado alguna pasta que esté elaborada a base de jitomate como ya se los mencioné y que esté condimentada de la forma más natural posible. Vamos a pasar ahora a lo que serían los cinco platos fuertes que más recomiendo. Número uno sería todo de entrada a la plancha al horno o guisado. Y en este caso podría ser pescado, pollo o carne tal cual solamente a la plancha utilizando aceite de aguacate o aceite de coco para nosotros cocinarlo en casa. O en un momento dado si lo comen fuera pues que solamente tenga la menor cantidad de grasa posible y quitarle todos los pellejitos a su alrededor. La número cuatro sería por ejemplo algún tipo de comida rápida pero para mí la mejor opción siempre va a ser el sushi. Que tenga pues no sé camarones, aguacate y que no esté ni frito ni empanizado. Por favor cuiden mucho también las salsas. Es mejor salsa de soya un poquito aunque salte en sodio pero por poquito no pasa nada que todas las salsas muy cremosas y las salsas dulces. Solamente cuidado con esto porque lejos de ser algo bueno podría ser algo más contraproducente. Y si nosotros comemos por ejemplo taquitos o flautas y las comemos en casa pues también tratar de poner la menor cantidad de aceite posible. Esto sí no se lo recomiendo comer fuera. No sabemos qué tipo de grasa o de aceite se está utilizando. Muchas veces se utiliza el mismo por varias ocasiones y pues la verdad es que no se lo recomiendo mucho. Así es que cuiden solamente eso si lo llegan a hacer que sea en nuestra casa. Ahora vamos a pasar a lo que serían las verduras. Siempre una ensalada es una opción increíble. En este caso por ejemplo una que tenga jitomate, cebolla, pepinos, lechuga, espinaca, las que ustedes quieran. Ustedes también de hecho pueden hacerse una comida muy buena con una ensalada y encima lo que sería la proteína. Puede ser proteína vegetal que en este caso le podremos poner hasta frijolitos o le podremos poner cacahuates o animal que podría ser carne, pollo, pescado, atún o en un momento dado huevo. Otra cosa que también aquí sugiero es que si sus hijos no consumen todas las verduras crudas, que yo les sugiero que en este caso les den los nutrijugos porque ahí se las van a estar tomando, es que tengan a la mano en cuanto llegan a la casa zanahorias o pepinos con limoncito y sal porque así ellos se los van a comer súper súper bien y va a ser lo primero que ellos coman. Eviten tener pan o galletas o cosas así porque eso justamente es por lo primero que se van a ir. Si nosotros queremos también meter un poquito de verdura junto con el plato fuerte está muy bien, nada más que sí recuerden que aquí va a tener menor cantidad de vitaminas porque mucha de esta se queda en el agüita de cocimiento, mejor al vapor de preferencia en lugar de sumergirlo o en un momento dado si queremos ponerlo en agua, nada más no lo dejen tanto tiempo que quede un poquito más crunchy, no tan aguado para que no pierda todo. Vamos a pasar ahora lo que serían por ejemplo nuestros acompañamientos. Con lo que respecta a salsas, híjole hay un sinfín de salsas aquí en México, nos encanta el chile, aquí tenemos una mexicana y una roja, estas van a ser increíbles para acompañar nuestros alimentos, no sé si ustedes sabían pero el chile nos ayuda a acelerar el metabolismo, así es que si lo podemos consumir, eviten todas las salsas que ya vienen procesadas, que vienen en un frasco, en una latita y es mejor hacerlas en nuestra casa. Y otra cosa importante es que si llegan a utilizar pan o tortilla para acompañar sus alimentos va a ser mucho mejor utilizar la tortilla de maíz porque va a tener fibra y va a tener calcio, el pan o el bolillo no lo van a tener. Recuerden solamente que por una tortilla es un carbohidrato, así es que si ustedes ya comieron arroz o pasta y quieren mantenerse pueden solamente una tortilla, si ustedes ya comieron el arroz y la pasta y quieren bajar ya no vamos a poder comer tortilla, mucho ojo. Y por último vamos a los 5 mejores postres, el número 1 va a ser fruta, papaya, sandía, fresas, piña, todo esto va a ser una opción maravillosa para nuestras comidas. Otra, la número 2 sería por ejemplo una paleta de agua o una nieve de agua, evitemos todos los helados cremosos porque ahí viene mucha grasa y muchas calorías. La número 3 por ejemplo sería algún tipo de dulce mexicano, aquí tengo una palanqueta, nada más que igualmente por esta cantidad sí son bastantes calorías, de hecho son 312 calorías, yo les sugiero comerse la mitad o si acaso hasta un cuarto de esto y compartirlo para que de esta manera no venga tanta azúcar concentrada. Y el número 4, pero aquí también podría entrar el número 5, serían los cafés y los tés. El té para mí va a ser mucha mejor opción porque el café pues va a tener no sé, que la cremita o la leche y todo esto y pues va a tener mayor número igualmente de calorías. Pero si nosotros consumimos un café, por ejemplo un café americano y no le ponemos crema o leche, pues ahí sería más o menos la misma opción. Ahora, cuidado con los cafés de cafetería en Starbucks o todos estos donde les ponen pues la crema y le ponen saborizantes y colorantes y además mucha azúcar, porque en poquita cantidad es como si estuviéramos comiendo varios postres al mismo tiempo y si es tomado pues todavía más fácil. Yo les sugiero que siempre escojan la opción más chiquita y de preferencia que sea cada X tiempo y no de forma muy regular porque no sirve de nada haber comido tan sano y después comernos toda esta cantidad de grasa y de azúcares. Así es que bueno, pues espero que todo esto les sirva, les ayude. Recuerden que una alimentación limpia siempre los va a ayudar a mantenerse en un buen peso, a tener una buena salud y sobre todo prevenir cualquier tipo de padecimiento o enfermedad. Si les gustó, los invito a regalarme un like, a compartir este programa y sobre todo a suscribirse a este canal porque voy a estar haciendo esta serie de los 5 mejores más seguido. Créanme que les va a servir porque vamos a estar hablando de muchos temas. Y sobre todo recuerden darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los programas. Les mando un beso y nos vemos muy pronto. Saludos. Bye.